¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por lo que es el circuito Juan Pablo II y pues vamos a ver un poquito de lo que es pues la historia de esta, pues esta vialidad. Vamos a ver, para empezar a poner en contexto el por qué surge esta avenida de Juan Pablo II. Bueno, pues está muy fácil, muy sencillo. La ciudad de Puebla empezó a crecer, todo lo que era la parte urbana de los años noventas, pues empezó a conflictuarse un poquito y sobre todo porque la ciudad empezó a crecer hacia el sur, tal cual. Hubo un momento en que pues en ese entonces estaba como presidente municipal Mario Marín Torres y bueno, pues él empezó a hacer algunas vialidades que se llamaban pasos peatonales o cruces inteligentes o cruceros inteligentes que pues la verdad era que constituaban un poquito más realmente el tráfico porque lo que le entendías cómo funcionaba, pues se hace un poquito de caos. Esto pues obviamente lo trajo de una visita que hicieron por ahí algunos asesores a Europa y pues se dieron cuenta cómo funcionaron las rotondas por allá, por los países europeos y pues lo quisieron aplicar aquí. El único problema fue que pues nuestras vialidades pues no están diseñadas como en Europa y pues no teníamos vialidades tan anchas. Y bueno, entonces este fue el motivo por el cual decidieron hacer un minicircuito interior dentro de lo que es la ciudad de Puebla y precisamente ese circuito interior que se llama Juan Pablo II comienza precisamente aquí en este puente que obviamente en ese tiempo no estaba. Este es el puente Manuel Camacho Espíritu. Y a partir de aquí ya se empieza a ver lo que es el inicio de la incorporación hacia el circuito Juan Pablo II. ¿Por qué decimos que inicia aquí? Bueno, porque esta es una de las entradas para poder llegar a este circuito. Esta avenida está en la Polonia Prados Agua Azul y obviamente pues al unirse ya se convierte en también parte de lo que es el circuito Juan Pablo. ¿Qué es lo que nos interesa conocer o saber? Bueno, pues ya a partir de que este circuito Juan Pablo II se puso en funcionamiento empezó a haber una conectividad urbana con los municipios que están aledaños o que son aquí vecinos como San Andrés y San Pedro Cholula. Y bueno, no dejemos de dado a Couto del Cingo que aunque no lo conecta sí hay una salida hacia lo que es Boulevard Forjadores, que es la conexión con Couto del Cingo. Pero bueno, aquí esta vialidad de momento se empezó a llenar de tanto tráfico y de tanta movilidad que se decidió que aquí, este que es el circuito, que a partir de aquí estas vialidades se harían pues de dos a tres carriles. Es decir, había dos y se amplió a uno más. ¿Qué es lo que nos ayudó a los poblanos? Pues que empezó a haber un auge y un crecimiento y en esta parte del lado derecho está Sam's y del lado izquierdo antes o anteriormente pues eran lotes baldíos. En esos lotes baldíos pues aunque no había inseguridad pero pues si se veía un poquito fue el paisaje y lo que se decidió fue precisamente pues empezar a hacer unas placitas. Ahí se encuentra una plaza, un hotel, otro sitio express. De este lado pues ya vimos que está el VIP, está el Sam's y se remodeló aquí esta parte que ya existía que era la Plaza de la Noria donde antiguamente pues venían la gente a jugar boliche y después por la pandemia pues obviamente ya no. Y con la modernización la puesta en marcha de este puente que ya hemos subido varias veces que es el puente del Millenium y posteriormente con la hechura de este paso a desnivel por parte del gobernador ya no fue Marín sino fue Moreno Valle pues también se hizo más fácil la viabilidad y la comunicación. Si se dan cuenta esta zona es una zona 100% comercial. Aquí vamos a encontrar todo lo que quieran. De hecho, como dato curioso, aquí a mi izquierda existía, ya no está, una agencia de CFMoto que de por sí son escasas y bueno pues nos lo quitaron las de aquí de Puebla, pues si pasa. Igual como la Hardee, la 31 Poniente, también ya no está. Bueno, ni modo. Así es esto. Vamos a platicarles un poquito sobre esta colonia. Aquí todos los colonos o toda la gente que viven en esta zona residencial, como ya se dieron cuenta son casas muy bonitas, pues lo que empezaron a hacer es que rentaron sus casas para oficina ya que debido a esta vialidad del circuito Juan Pablo pues empezaron a haber muchas empresas muy interesantes donde pues obviamente la gente pues los administrativos, los directores, los gerentes tenían que vivir cerca de estos lugares y empezaron a hacer oficinitas y empezaron a rentar hasta el grado en que pues ya obviamente se convirtió en una zona pues totalmente de puras oficinas y puros comercios. Ahora, es importante también que veamos que adentrón que con el circuito Juan Pablo II que vamos a llegar a unos cuantos metritos, nos tuvimos que meter a la colonia porque algo interesante, no te puedes dar vuelta a la izquierda porque te multan. Entonces los que vengan sobre lo que es el circuito Juan Pablo y quieran regresar tienen que meterse a la colonia para poder hacer la vuelta en U. Y entonces aquí se empezaron a producir todos estos negocios. De hecho aquí está el Italian Coffee que es la oficina sede aquí en Puebla y de aquí se distribuyen todas las franquicias hacia todo lo que es nuestra República Mexicana. Esto conllevó obviamente a una explosión impresionante de economía. Obviamente cuando fue lo de la pandemia pues empezó a bajar. Muchos ahorita muchos locales ya están o cerrados o están en stand-by. Desafortunadamente sí nos pegó. Y bueno, este circuito nos comunica directamente por esta vialeta que vamos dando vuelta con lo que es la zona de Angelópolis. Entonces ya vieron, este circuito Juan Pablo II realmente se convirtió en una arteria muy importante porque empieza a tener una conectividad con todas las zonas más relevantes de la ciudad y obviamente donde se da todo este auge comercial. Vamos a subir aquí el puente, aquí en este puente, ya vamos a anotar ahorita cómo es que entramos hacia lo que es la zona de Angelópolis. Aquí ya estamos en zona de Angelópolis. Este es el río Atoyac, a Quimero. Estamos pasando el puente. Y acuérdense que hace algunos años hubo un programilla ahí para el rescate y saneamiento de río que no sé por qué lo abandonaron. Estaba muy padre, estaba muy bonito y de momento ¡pum! No sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea de decir que eso era mucha corrupción y bla bla bla, ya saben el cuento y lo dejaron. Igual tenemos aquí la rueda de Puebla o la rueda de la Fortuna Sagrandota que también la cerraron. Que pues era un atractivo turístico. Ya saben esas decisiones que toma la gente, pero bueno. Nosotros no estamos ahorita en el gobierno, no sabemos qué ideas pasen por su cabeza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí lo que vamos a procurar es pues mantener nuestro río Atoyac lo más limpio que se pueda. En el puente que viene aquí adelantito es la salida otra vez para reincorporarse hacia lo que es la ruta que va para la ciudad de Puebla. Déjenme decirles que aquí ya es el municipio de San Andrés Choluda. Esto está medio complicadón porque hubo una controversia donde el municipio de Puebla le quitó al municipio de San Andrés una parte donde está el CIS y la otra parte, que es esta, sigue perteneciendo a San Andrés Choluda. Digo, que está un poco complicadón porque en el momento en que nos cruzamos la calle hacia el lado izquierdo, ya es Puebla. Y en este lado donde estamos ahorita es San Andrés Choluda. Digo, esas cuestiones políticas que de momento no sacan de onda, pero bueno. De hecho, si los que viven aquí en Puebla se han de acordar, hubo pues muchas dificultades para los pagos del predial, agua, la compra de pues todo lo básico. No sabía si lo pagabas a Puebla o lo pagabas a, estoy hablando de servicios municipales, eh, o lo pagabas a San Andrés. Incluso al final de este puente hacia atrás, está una, una, vamos a llamarle como un centro de atención del municipio de San Andrés, que está por el Bolívar de Ño Poblano, aquí atrás exactamente, que esto es el Bolívar de Ño Poblano, y pues ahí se paga algunos servicios al ayuntamiento. Y caso curioso, vamos a llegar ahorita a un tope, a partir de ese tope para adelante, otra vez es Puebla. Aquí esto, volvemos a decir, esto aquí donde estamos ahorita, donde estamos rodando, es el municipio de San Andrés Cholula, llegando al semáforo que está a unos cuantos metros, y pasando el tope, cruzando el semáforo, ya es otra vez municipio de Puebla. ¿Por qué lo decidieron así las tutoriales? No tengo ni la más mínima idea, pero bueno. Así que, ahora sí, bienvenidos al municipio de Puebla, ya estamos en Puebla. Y otra vez, regresamos, este es el Río Atoyac de nuevo, aquí, ahí se ve, en la parte de abajo, había unos caminitos ahí para ir a correr, para ir a trotar, unos juegos para los niños, había unas como banquitas donde puedes hacer ejercicio, como bancas o press, o lo que están en los gimnasios, pero bueno, aquí en los parques se puso de moda y puedes venir a hacer ejercicios con aparatos que normalmente encuentras en los gimnasios, bueno, los tenías aquí, o los tenías, porque ya algunos ya están deteriorados, ya se abandonó esto, ya no es lo mismo. Y bueno, aquí vamos otra vez de regreso a incorporarnos al circuito Juan Pablo II, para eso pues tenemos que cruzar lo que es la 11 Sur, que estamos a escasos 100 metros, y a partir de la 11 Sur para allá, de Prados Agua Sur, otra vez nos volvemos a incorporar a lo que es el circuito Juan Pablo II. Digo, de esas cosas que las vialidades de momento, si no conoces la ciudad, se complican un poquito, pero bueno, aquí todo se interconecta. Una de las cosas que tiene nuestra ciudad es que pues, estas vialidades son muy rápidas, rápidas en cuanto no te toquen semáforos, porque en cuanto te toca el rojo, mira, ahí están, ahí están las consecuencias. Hasta te puedes reventar hasta dos o tres semáforos aquí por la gran afuente vehicular que hay sobre la 11 Sur, que es aquí en la esquina hasta del tronque siguiente. Y dato curioso, si vieron que hace ratito veníamos atrás de una moto, otro biker que está frente a nosotros, bueno, toda esta zona, pues normalmente dos sábados y domingos se llena de bikers, porque pues también el circuito entronca con la salida trisco o la vía triscayo, y todo mundo que se va a dar una vueltecita por allá, pues obviamente utiliza esta vialidad. Y bueno, chavos, esto fue lo que es el circuito Juan Pablo II, es un viaje muy rápido, muy corto, digo, nos recorremos casi todo el circuito en menos de 10, 11 minutos, y pues está muy cortito, pero es muy importante, es lo que les decía. Si tienes la oportunidad de pasar en el primer semáforo, ya te fregaste si te toca el segundo, y si no, hasta un chance, y te toca hasta un tercer semáforo, donde debes de estar paradito esperando a que cambie el color. Y bueno, les comentaba que, pues aquí estas vialidades nos ayudaron mucho, de verdad es que sí se hacía un caos. Híjole, estaba impresionante, fue ese problema que tenemos en este puente que acabamos de pasar, que cuando llueve, híjole, se pone el cocó porque sí se llega a inundar y es un rollito. Pero bueno, yo creo que eso con un poco de atención se sanea y tan tan. Y bueno, ahora sí, chavos, muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por el video, y nos estamos viendo la siguiente semana, porque al parecer voy a tener que salir a la ciudad de Querétaro, no sé si me voy a ir en la moto, no sé si me voy en vehículo, depende de con quién me tenga que ir y cuántos vayamos. Si únicamente voy yo, pues me voy en la moto, si vamos dos o tres, pues no, no creo. Pero bueno, esperemos, les tendré informados, voy a tratar de tomar algunos videillos ahí en el camino para mostrárselos. Y chavos, les mando un gran saludo, otra vez muchas gracias, y estamos pendientazos, cuídense mucho, usen su equipo de seguridad, y ahí nos vemos. Adiós, pórtense bien. Les mando un gran descarga